Amigos, gran partida, parece que están apurados. Vender, StratoCaster, Richie Silver, MetaWarpiece, más nombre que el Diablo, la Escuela Checa. Acá va a ser una gran partida. Derrumbó a dos gordos. Ah, mirá el reloj, mirá. Está mal. No, está bien, no está corriendo. No está corriendo. Derrumbó. Que despacito que están jugando. Te pone nervioso. Ahí va, muy bien, hechicero. Poniendo un bloqueo. Ponemos todo, ponemos todo, ponemos todo, ponemos todo porque después no lo veo. Voy a haber hecho otro. Te la dejo acá, ¿tá? Dale, muchas gracias. Gerardín, no te quedés ahora, maestro. Bueno. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. Está pasando un amigo que se vea muy bien. Está ahorita ahí. y se esta en un huevo si? estaba ahí ahorita estaba en la esquina y fue muy bien, por eso le pasa el amor claro el biólogo si Mouto se entró a conversar a alguien yo veo lo del es eso viste gente que pasa se los converte quienes son los que saben un venezolano bueno llámalo ahí viene, mirá lo va muy bien extraterráneo y que queres que haga que lo traiga no viene en camino ah bueno tenes buen material y esta la vio un triple cayo mamá y cayo tuto se nos va se nos va Gerali, comase burro se ganó brillantemente y ahora da vergüenza y ahora da vergüenza tremendo se nos fue la escuela Checa en este caso rapidito se nos fue en este caso es lo que me dura el combustible a mi tenemos que buscar al AIA tenemos que guardar para el AIA eso ganó bien vender acá quien viene quien viene quien viene acá la biología despacito y por las piedras con terceras dosis con saludos para el AIA que dice que que ha sido lo mejor dijo no vos sos un piloto adiós? no en la parte de operaciones de vuelo yo te hace volar un Cessna si te sirve si te sirve si? agarraste alguna vez? no mira si vienen si vienen si puedes jugar si 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 más de 47 años que reparo televisión es la idea si si yo también juego pero juega mucho mejor que yo como juegue vamos a 3 minutos yo creo que jugás a 4 tranquilo yo creo que hasta el cuello le doy le doy biólogo partida dura te espera vende es un tipo difícil un filis de los viejos que suena divino que es un pagoante que está quemado un filis de los viejos eh no se si vos notas es soldado no, eso si no, te cuento no, déjame picar bien, 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 bien Fischer grandes partidas se vieron Fischer me gustó una de las partidas que vos hiciste la otra fue siniestra la una no, no la otra fue siniestra pero hiciste grandes partidas eh me gustó más la del sábado pasado me gustó la del sábado pasado me gustó más me gustó más me gustó más me gustó más se nos fue la interna verde porque como viniste vos y hablás ruso no quiso saber nada fienne se lavió eso que haces ahí se va ¿qué sahase ese cavallo? ¿a dónde vas? ah buena ojo andate al longo a conveyed y tú le bajás el burro antes ¿qué hacer ese burro ahí? que van a dejar que te lo van a dar lo sordo te están tocando todo el pulpaje por no haber hecho lo que tenías que hacer prefería el longo con toda la peonada arriba es igual, mira como está el rey está casi el longo es él, tiene 3 años sin perder 3 años sin perder 3 años sin perder no, 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 no ¿cómo te llamás? está echando broma yo Gerardo, Gerardo ¿llegaron los venezolanos? no, eso es mentira, yo estoy echando broma el único que podía tener 3 años sin perder era yo y acabo de perder mira modestia, modestia indígena eso, mirá te podés morir pero vos, esto creo que perdimos la vida así que ah, pero vos parás ya, si podemos mover la gente pero la gente sigue ¿me gusta el aire? no, no, no si, claro se acaba, ha habido luego esto y ahora las relaciones públicas como está allá salí de ahí salí de ahí salí de ahí salí de ahí, Laia salí de ahí salí de ahí ¿eso qué es? un clavo a la nada un clavo a la nada ¿cómo es que te llamás venezolano vos? ¿cómo es que te llamás venezolano? un hombre Kelvin 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 con L es Kelvin Kelvin, eh Kelvin de Venezuela tenemos ahora que vino acá que dice que el hombre muere las manos un toquecito ¿qué se hace acá, biólogo? tenés que abrir por algún lado, maestro tenés que abrirse a cabo esta partida, amigos ha sido una gran partida, igual de trancadera profunda el hechicero contentísimo con esta partida es de las que le gustan a él sin plan, sin plan ahí trancás acá te van a dar un mate abominable te van a dar un mate si, huí ahora huí ahora no, no, no disculpame, pero no vamos, biólogo que lástima final triste por un gran jugador tristísimo final, eh ha resistido a broquelado ha resistido a broquelado siga, biólogo, siga luche un poquito más a ver si rasca alguna olla mira un pollo otro yaki más mira, 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 mira otro yaki más mira, la variante del rajá 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 con tiempo, tiempo ya, tres minutos tres segundos se nos va el biólogo se nos va el biólogo se nos fue en una gran partida ganó bien vender acá ¡Gracias!